Su indignación le hizo perder los papeles. Dora Cárdenas atacó a Carlos Javier Almoacid Reyes cuando era trasladado a la comisaría. Su hermano, chofer de estético, fue víctima de la irresponsabilidad de este hombre, quien al volante de un chosicano ocasionó un cuádruple choque en la carretera central en Santanita. Mi hermano está grado ahorita en el hospital. ¿En qué hospital? En el bravo chico, al hipólito del año, lo han llevado ahorita de hermano. Almoacid en completo estado de ebriedad, impactó a una fila de vehículos cuando esperaban a que cambie la luz del semáforo a verde. El accidente dejó cuatro personas heridas. De milagro sobrevivió José Carlos Cárdenas, chofer del Tico. Él llevaba un pasajero. También se vieron afectados el conductor de este station wagon y otro pasajero, y el dueño de esta camioneta 4x4. El chosicano vino por atrás, agarró al Tico, lo mandó sobre mi carro, y este sobre otro carro, y así sucesivamente. Dora Cárdenas estuvo minutos antes con su hermano. Ella, al igual que los testigos del accidente, piden una fuerte sanción para el responsable. Toda la vida, estos choferes, chosicano, sin eso. Estaban acostumbrados, ¿no? Acostumbrados, señorita, la vez pasada nomás fue un chosicano, que esa chica casi lo vio donde me iba a carrera en la avenida colectora. Ahora otro chosicano también, mira este accidente también. No solamente la sanción al chofer, sino a la empresa, ¿no? La empresa debe controlar a sus choferes. Esta empresa ya deben prácticamente liquidar y sacarlo del transporte a toda la empresa. La Custer tiene papeletas por 5.735 soles. Personal del cuerpo de bomberos se encargó de trasladar a los heridos al hospital Bravo Chico. Al Moacit fue llevado en Marrocado a la comisaría de Santanita, en donde ya se hace encargo del caso. Gracias.